Esto es la zona del lago La Ratera. Por aquí viene el ajero. ¿La veis? Aquí llega. Ya viene un poco cansada porque lleva varios kilómetros metido para el chaleco. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Estoy grabando el río. Fíjate qué maravilla de aguas hay aquí, ¿eh? La verdad es que esto es una ruta preciosa. Fijaros qué aguas tan cristalinas y tan bonitas tiene este lago. Es totalmente natural. Allí podéis apreciar que las montañas aún están nevadas. Y una de las cosas que me encanta es ver esta cascada que me la voy a traer para acá. Otra vez. ¿La vemos? ¿La veis aquí? Mira. Qué bonita. Fijaros qué maravilla. Ahí la tenéis. ¡Gracias! ¡Gracias!